Al conmemorarse cuatro años del inicio de las protestas sociales del 18 de abril de 2018 en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refrenda su compromiso y acompañamiento a la población nicaragüense en la búsqueda de justicia, reparación, reconstrucción de su democracia y una reconciliación nacional basada en el derecho a la memoria y a la verdad. Desde el principio del estallido social, permanecen en completa impunidad las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de la represión estatal y que resultaron en 355 personas fallecidas, más de 2.000 personas heridas, cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud, más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios y más de 135 organizaciones de la sociedad civil cuya personería jurídica fue cancelada. Asimismo, miles de personas han sido forzadas a desplazarse a otros países y todavía hay más de 171 personas que permanecen privadas de libertad de manera arbitraria y en condiciones contrarias a la dignidad y la integridad personal. Pido democracia para Nicaragua. La CIDH advierte la intensificación de la estrategia tendiente a mantener cooptado el espacio cívico y democrático a través de la reciente aprobación de normas y la implementación de nuevas medidas que restringen, aún más de manera arbitraria, las libertades públicas y los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acompaña a las y los nicaragüenses en su búsqueda de acceso efectivo a la justicia, de reparación y en la reconstrucción de la democracia, así como en el derecho a la memoria y a la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua. Gracias por ver el video.